Google Ads es un servicio de la empresa Google que se utiliza para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. Con el objetivo de ofrecer mayores alcances sobre este programa a los alumnos, la carrera de comunicaciones UCIL invitó al experto Carlos García. La carrera de comunicaciones inició su temporada de charlas con la presencia de Carlos García, Product Trainer de Google, quien ofreció una exposición sobre las estrategias de publicidad digital en Google Ads. Realizar una campaña publicitaria digital en Google Ads es de gran beneficio para las marcas y empresas que desean lograr un impacto en sus públicos gracias al tipo de segmentación que esta plataforma les brinda. ¿En qué momento te compra? ¿Cuáles son los días que más te genera? ¿Cuál es la hora que más te genera ventas? Si es el hombre o la mujer, o qué tal es a tales edades, qué perfil es. Cuando haces una campaña de Google te das información y tú ya puedes saber, yo sé que mi campaña la debo hacer de esta manera, yo sé que la gente que me compra o que utiliza mis servicios tiene este perfil. Entonces ya puedes tomar control y puedes tener una cultura de data, de información, de manejo de información en tu negocio. Fueron varias las recomendaciones que el expositor brindó a los estudiantes de la carrera que desean seguir el rubro de la publicidad digital. Entre ellas, lanzarse al campo y comenzar a correr campañas a través de Internet. Uno empieza a buscar toda la información que puedan encontrar en Internet sobre esto. Hay muchísima, hay muchísima información. Y justo les recomiendo aquí en la plataforma que es Garaje Digital, que es de Google. Que ahí tienes muchos cursos que te van a ayudar desde ya de cero, para cualquier persona, joven, adulto, o tú quieras, a poder trabajar publicidad ya. Carlos García estará presente en la semana de Comunicate realizando charlas sobre publicidad. Con cámara de Jordi Chávez, informó Angélica Milla para USIN TV.